Bueno, hoy festejando nuestro día antes que nada, hablando de turismo y escuchando cosas muy lindas acá que tienen que ver con la innovación y con estar siempre atentos a los cambios y a las respuestas que dan el contexto a lo que uno hace. Y bueno, en ese sentido lo que estamos haciendo ahora es justamente eso, estamos trabajando en pos de mantener nuestros servicios con la calidad que queremos que se perciban y bueno, en ese sentido requiere esto, tomando la temática del evento de hoy, una innovación permanente poniéndose a tono con las necesidades de los cambios que se van dando en la demanda y del mismo contexto en el cual nosotros trabajamos, las necesidades del mismo contexto también. En ese sentido estamos trabajando mucho mirándonos en la empresa también hacia adentro, cómo se percibe lo que estamos haciendo nosotros en nosotros mismos. ¿Cómo te vieron la necesidad por ahí de replantear y de cambiar? No, y hay, mirá, hay cuestiones que se están trabajando y bastante fuerte en el turismo, al ser el turismo una actividad económica pero también social, o sea que trabaja mucho con las interacciones sociales y es multidisciplinaria. Uno está en relación a cambios permanentes que vienen inclusive desde la sociedad misma y desde la empresa lo que queremos hacer es colaborar cuando uno percibe que en el contexto la empresa puede colaborar en algún sentido, en alguna cuestión que tenga que ver en el campo de influencia donde uno trabaja, lo hacemos. Y en ese sentido estamos, digamos, trabajando bastante con la comunidad local y dentro de la empresa, con nuestros mismos colaboradores también, ¿no? Bueno, la empresa ustedes tienen cientos de empleados, se hablaba aquí mucho de la capacitación, de la innovación, ¿cómo están ustedes posicionados en ese sentido y el recurso humano con el que cuentan? Es supongo que todo local, ¿no? Sí, el tema de la capacitación y de la innovación van de la mano uno con el otro. Nosotros estamos certificados por varios sistemas de gestión que te obligan a un autocontrol y justamente a poner sobre la mesa y replantearte cosas permanentemente en búsqueda de hacer cada vez mejor las cosas. En ese hacer cada vez mejor las cosas nunca vas a llegar a hacerlas totalmente bien, siempre va a haber algo que corregir y para eso, por supuesto, siempre hay que innovar. Y en esa innovación, digamos, los actores que llevan adelante eso es justamente el recurso humano que trabaja en la empresa. Para llevar eso adelante, sin duda que hay que capacitar a la gente que trabaja dentro de la empresa. En eso nosotros hacemos muchísimo hincapié y damos la apertura inclusive de que en cada área, en cada rubro, cada coordinador de área, identifique cuáles son las necesidades de cada sector de la empresa y proponga un plan de capacitaciones que se prevé generalmente con un año de anticipación, justamente para planificar las capacitaciones en respuesta a esas necesidades también que vamos detectando. En cuanto a la empresa en general, ¿algunas planes, proyecciones ahora corto o a mediano plazo? A mediano plazo tenemos la proyección de la inauguración del hotel que estamos construyendo en Iguazú con una visión, digamos, de incorporar un nuevo concepto al destino que es trabajar un poquito más con el verdadero concepto del resort, o sea, darle actividad incluida al huésped, tomando como recurso algo que por ahí no le está, a pesar de tenerlo al alcance de la mano, no se le está dando la significancia que tendría que tener, que es el río, o sea, toda la actividad del complejo va a ser náutica. Y a largo plazo, justamente hablando de la náutica, uno de los proyectos que tenemos como empresa es vincular el corredor fluvial que une la región de Iguazú con la región de Iberá, ese es un viejo anhelo que tenemos y es hacia donde apuntamos. ¿El hotel tiene fecha de cuándo podría inaugurar? No, estamos en obra, es una obra grande, fecha precisa todavía no tenemos, pero... ¿Y las estimaciones? Y unos dos años, por eso te decía, mediano plazo tenemos esa proyección.